Música Hablemos del Irvesartan, es un medicamento de tipo antihipertensivo, fármaco bloqueador de receptores de angiotensina. ¿Para qué sirve? Se indica para tratar la presión arterial alta, hipertensión arterial, tratamiento de la insuficiencia cardíaca y en enfermedades del riñón provocadas por la diabetes. Este fármaco tiende a revertir la pérdida de potasio asociada con hidroclorotiazida. En la fibrosis pulmonar, como tratamiento, se está estudiando su uso. El medicamento impide que los vasos sanguíneos se estrechen, logrando disminuir la presión, mejorando el flujo sanguíneo. Es usado como coayudante en protección para el riñón, en pacientes hipertensos con diabetes tipo 2 y con función renal alterada, disminuye la evolución de la enfermedad renal en pacientes diabéticos. Tratamiento en problemas de riñones a consecuencia de diabetes tipo 2 y en la nefropatía diabética puede llegar a retardar la progresión. En casos de proteinuria, debido a hipertensión y microalbuminuria, el medicamento impide el efecto vasoconstrictor de la angiotensina, sustancia que contrae los vasos sanguíneos. Este fármaco actúa bloqueando la acción de dicha sustancia, permitiendo que la sangre circule mejor y al corazón bombear con mayor eficiencia. Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento. Dígale a su doctor si es alérgico, si está tomando otros medicamentos, si está deshidratado, si tiene insuficiencia cardíaca o fallo cardíaco congestivo, si ha tenido enfermedad renal, enfermedad hepática, tratamiento de hemodiálisis, si tiene diabetes, no use este fármaco con alisquidén. Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Bien, eso es todo por ahora. Deseamos que el tema sea de tu ayuda. Si deseas comentar, puedes hacerlo. Y esperamos que te suscribas a nuestro canal. Hasta un próximo video. Ah, y regálanos un me gusta.